¿Cómo están? Bienvenidos a Trome, qué gusto poder comunicarnos a través de las videollamadas, un poco adaptándonos también a la situación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están, profe? Bienvenido a Trome. Con este lanzamiento ya, porque querida, ya está el día viernes disponible en todas las plataformas digitales para la idea de sus seguidores. Pues estamos felices, hermano, de estar en contacto primeramente con el público peruano y mostrándoles, querida, que es el abrebocas de lo que va a ser nuestro disco El Amor en los Tiempos del Perreo, que sale, si Dios lo permite, finalizando este año. Es una canción que hizo, pues, estamos presentando junto a Faith, un amigo, hermano, el alma aquí colombiano también. La hizo Faith y Wayne y nos invitaron y, bueno, nos cayó como anillo al dedo porque estábamos precisamente buscando música para, y haciendo música para el disco. Y nada, la hicimos desde casa. Como pueden ver, cada uno está en sus casas por obvias razones. Estamos cumpliendo con las medidas de seguridad muy juiciosos, pero sin dejar de hacer música, que al fin y al cabo la música se puede hacer desde cualquier parte. Y eso sí lo hemos aprovechado nosotros, haciendo mucho, mucha música para cuando ya tengamos posibilidad de salir, bombardear a todo el mundo. Así es. Lord Uy, cuéntame, ¿esta grabación se dio en esta etapa del confinamiento o ya la tenían preparada quizá desde antes? No, mira, a nosotros cuando Faith nos mostró la referencia de la canción y nos encantó, y de una nos pusimos como en son de trabajo, pues, yo la verdad grabé aquí en mi casa, te digo, yo grabé en el clóset de mi casa, en mi clóset, grabé, me encerré ahí con un ingeniero, y nada, aquí se grabó todo. El video sí lo hice en la casa de un parcero, y pues obviamente con todas las medidas de seguridad, pues me tocó ir hasta allá y pues los productores también, pero nada más dos personas pues dirigiendo, y nada, todo salió a la perfección, como queríamos, ya queremos que vean el video todo el mundo, y ya va a estar disponible ahí en YouTube para que lo disfruten. Profe, ¿cómo describirías la canción para todas las personas de repente que recién van a escuchar el tema a raíz de esta entrevista? Bueno, pues mira, Querida es muy Piso 21, es muy romanticón, de una manera mucho más fresca, es lo que venimos haciendo nosotros, presentando una música muy fresca, muy relajada, muy original, un pop urbano evolucionado, muy 2020, y como siempre hablándole a una mujer, diciéndole que no veíamos la hora de poder estar con ella, y estamos enamorados, ¿qué más puedo decir? Pero lo que te digo, muy fresco, porque eso es lo que está haciendo Piso 21 ahora, creo que este amor en los tiempos del perreo es de los discos más sinceros y originales que hemos hecho nosotros hasta el momento donde no nos fijamos tanto en negocio musical, sino realmente en la música que nos gusta a nosotros y lo que queríamos nosotros hacer. Buenísimo. Lordu, y cuéntanos un poco también, tú eres de los integrantes que recién se han unido a la agrupación, ya conocías a los chicos, ¿cómo fue ese contacto que tuviste para unirte a la agrupación? Bueno, pues yo a los muchachos ya los conocía hace rato, en el 2013 los conocí en una de las ferias más importantes de aquí de Colón, la que es la Feria de las Flores, los conocí aquí en el 2013, y ya como al tiempo, Dim me dijo como, ok, Lordu, yo sé qué dos componés, ¿por qué no caes a mi casa y hacemos música? Entonces, como el primer acercamiento que tuve con mucho eso fue con Dim. Él me invitó a su casa, a su home studio a hacer música y ahí salió el tiempo. Fue una canción que salió en Ubuntu, tuve la oportunidad pues de poder participar como compositor y nada, desde ahí, desde ahí empezó como el to match ahí con Piso 21. Hicieron clips, hicieron match. Ah, entonces... Hicieron clips como Tinder. Entonces, ahí empezó como la conexión y nada, pues hace ya vamos para casi dos años, en el 2018, como en noviembre aproximadamente, pues Dim me cuenta la noticia que el Yane quería su carrera como solista y que me veían a mí como opción. Bueno, pues la verdad, créeme que la decisión fue bastante difícil, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida al haberme montado en el tren con Piso 21, fue darle, no sé, más gasolina al motor. Claro. ¿Tienes pensado una carrera también de repente como cantante tú en algún momento? Claro, claro. Créeme que todo lo que yo aprendí desde el 2009, que fue mi primera canción, hasta el día de hoy, todo lo que yo aprendí en todo ese tiempo, lo estoy sumando a Piso 21 y creo que estoy haciendo una buena labor. Igual los muchachos tienen, le respeto su talento, le respeto su forma de ser, su forma de hacer música. Y nada, pues yo creo que estamos haciendo la tarea como es, estamos haciendo el mejor trabajo, estamos haciendo buena música, que es lo que se quiere. Y bueno, como la hora de verlos en vivo. O sea, de ver al público, el público de Piso 21. Y precisamente, profe, ya son 13 años, si no me equivoco, con Piso 21 como agrupación. Hemos visto los temas que han estado lanzando a lo largo de estos años, pues de que las personas ya van conociendo más su trabajo, que han hecho colaboraciones también. ¿Cómo describirías la etapa en la que se encuentra Piso 21 actualmente? Yo creo, con toda la seguridad, no, creo no. Te voy a decir con sinceridad, estamos pasando por la mejor etapa de nuestra carrera. O sea, hasta el momento de los 13 años, creo que este momento es lo mejor que hemos hecho nosotros. La llegada del Orduin le dio un respiro a la energía del grupo, a la música del grupo. Empezamos a ser nosotros más auténticos, realmente a hacer algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Evolucionar nuestro pop urbano, evolucionar nuestra imagen. Y para la muestra está todo lo que hicimos nosotros desde el año pasado. Tiramos, creo que por toda América, Estados Unidos, mucha parte de Europa. Llegamos a muchos premios, a muchos número uno. O sea, fue un año donde realmente vimos el nivel de agotamiento por el trabajo, gracias a Dios. Y por eso, este año que no hemos podido salir, salimos un par de meses, pero se están viendo los frutos de todo lo que fue el año pasado. Así que, creo que es el mejor momento. Además, que lo que estamos preparando en todo este tiempo de cuarentena para poder salir, es algo muy, 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 muy grande. O sea, quería decir, lo que les dije al comienzo, hacer un abrebocas, es el primer paso. Pero lo que viene con todo el disco, el amor en los tiempos del perreo, y lo que viene en las giras que puedan salir de aquí en adelante, va a ser algo indescriptible. Ya tienes más o menos fecha para este lanzamiento del disco. Creo que lo mencionaste, ¿cuándo podremos ya tener estas canciones completas disponibles en las plataformas? Estás en silencio. El micro se desactivó. Ay, 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 ay. Ahora sí. Por aquí pasa mucho carro y... No te preocupes. Pero bueno, pues yo creo que, profe, como en noviembre aproximadamente. Bueno, lo que pasa es que se sabe que es este año, pero vos sabes que con todo lo que está pasando, ya uno casarse con una fecha es muy difícil. Sabemos que... Lo bueno es que está la música. Ya está. Ya está hecho, ya está organizado. La música ya está. Es esperar que cómo va la situación de aquí en adelante, a final de año, en algún momento del último trimestre, yo creo que estaríamos lanzando. Genial. Chicos, colaboraciones con Black Eyed Peas, con Zion y Lennox. O sea, ya creo que esto ha sido un sueño también para ustedes, como en algún momento lo dijeron, ¿no? ¿Cuál sería de repente ahora la meta con estas facilidades que quizá también le da la disquera de poder colaborar entre artistas de otros géneros, de otras partes también del mundo? Bueno, pues es que nosotros siempre somos convencidos que cuando uno hace una colaboración tiene que ser con artistas, con los que uno se entienda, como que se sienta el feeling, que haya amistad, que haya, no sé, como esa química. Entonces, gracias a Dios hemos compartido con artistas que realmente, con los que somos amigos, con los que, por ejemplo, con Black Eyed Peas, quedamos con una amistad muy fuerte. Entonces, nada, de aquí en adelante seguimos apuntando cada vez más hacia arriba. Ojalá llegar más adelante a un Bruno Mars, a un Drake, qué sé yo, a un Justin Bieber, un Justin Timberlake, en fin. Y de artistas latinos seguimos apuntándole a un Yankee, a un Romeo, en fin, gente que lleva mucha trayectoria en esto. Creo que cualquier persona en esta industria le va a aportar mucho al sonido de Piso 21 y estamos completamente abiertos. Lo único que buscamos es muy buena música. Y ya lo de la colaboración, de hecho en el disco vienen unas colaboraciones muy interesantes que en su tiempo les vamos a contar. Perfecto, perfecto. No, pues, ¿qué te digo? Yo en el momento de ver a Will.i.m. Yo soy fan, ¿eh? Yo soy fan, así que yo no sé cómo reaccionaría cuando lo viera. Hermano, créeme que yo actúe así como vos, como un fan, como un fan. O sea, yo lo veía y yo no lo creía. Yo creía que estaba en un sueño, parce, te lo juro. Y pues, obviamente con Taboo y con Apple también, que pues también forman parte del grupo. El solamente haber ido a grabar todo, que fue literal la música y el video, han sido de las mejores experiencias de mi vida. Y yo sé que los muchachos también, o sea... Y he visto que siguen compartiendo mi historia, sus etiquetas, la comunicación. No, somos muy parceros. Somos muy parceros. Ellos nos invitaron a un evento muy grande en Brasil que se llama Rock in Rio. Tuvimos la oportunidad de cantar ahí con Mami, con ellos, que es la canción que tenemos. Tremendo. Y también tuvimos la oportunidad de grabar con ellos otro tema que fue para el álbum de ellos, que se llama Translation, que se llama Todo Bueno. Entonces, hermano, han trabajado con ellos tanta música y tantos proyectos que tenemos en mente, porque estas no son las únicas canciones que vamos a trabajar con ellos. Bien, entonces. Para hacer el contacto que es increíble. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por este tiempo de encontrarse también con sus fans peruanos a través de esta entrevista. ¿Qué recuerdo finalmente del público que ya los está aclamando y que supongo que también se hace presente a través de las redes sociales, con sus mensajes, con las reproducciones, también imagino en Spotify y todo esto, del público de Perú? No, no, el público de Perú sabe que nosotros los amamos mucho. Tenemos una historia muy larga. Ya llevábamos tiempo sin poder ir porque queríamos, o sea, que cuando volviéramos, estuviéramos ya en un escenario muy grande. Creo que la última vez, si no estuvimos mal, estuvimos en el Jockey Club, ¿sí que se llama? Estuvimos en el Jockey Club. Y bueno, definitivamente estábamos esperando. También llegó Lord Doobie, estábamos como organizando todo. Y este año ya teníamos fecha en Perú, allá en Lima. Y bueno, por obvias razones no se pudo ir, pero nada, es mejor que nos cuidemos en este momento para que cuando nos veamos allá, eso vaya a ser de locos y vamos a cantar Querida a todo punto. Ahí está. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Lord Doobie, también por tu tiempo. Y nos vemos entonces en la próxima. Esperemos que sea cara a cara y un concierto en vivo, chicos. Muchas gracias. Así es. Gracias a vos, Perú. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, Lord Doobie. Cuídense.